¡Wow! ¡Wow! ¡Aww! ¡Toma, mi princesa! ¡Gracias! ¡No! ¡Ay, Gwen! ¡Allá voy, Gwen! ¡Allá voy! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Es Jamaica! ¡Y dice más cerca de lo que crees! ¿Qué? ¡Ya llegamos! ¡Excelente! ¿Y luego? ¿Dónde está tu amigo? ¡Ah! ¿Y esta cosa qué es? ¡Ah, eso! No te preocupes por eso. Pero, debo advertirles algo. El dueño de mi amigo es Chef. ¿Es Chef? Sí, un Chef. Como un depredador, pero en vez de comerte, te sirve a depredadores holgazanes para que te coman. ¡Por aquí! ¡Después de ti! ¡Después de ti! ¡Ah! ¡Y ahora, Dios! ¡Arran! ¡Arran! ¡Papá! ¡Adiós!